No te das cuenta de que soy tu voz, ven aquí, ruégame desaparecer Nunca fuimos tú y yo, tú y yo nunca fuimos dos Yo no entiendo los dos senos de tu mente, yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía la que nos anula, mira bien tu bondad, es absurda Y piensas de verdad que soy posesivo, ves mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy tu mejor error, tu peor terror, venga acéptalo Tu peor terror, tu mejor error, venga acéptalo, soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu existencia, yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte, en cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred Es que no te das cuenta Tú eres quien miente, hasta que llegaste yo estaba tranquilo pasando desapercibido No, 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 fíjate bien Busca en tu interior, mira lo que soy Yo reflejo tus deseos, yo reflejo tu valor No has de temerme, conmigo eres mejor No intentes escaparte, pues yo soy la solución Tienes miedo de que sea tu remedio, o acaso te atreven con tus sueños Que pretendes conseguir sin hacer nada Pon el cuerpo y yo pongo las ganas No te sentirás capaz de ser el rey del mundo No, no, no Te lograremos cambiar el rumbo Hoy tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy tu mejor error No, 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 no Tu peor terror No, no, no Venga, acéptalo Nunca Tu peor terror Tu mejor error No Tu peor terror Por favor No Tu mejor error Cállate Tu peor terror Cállate Tu mejor error No lo soporto más Cállate 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 Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú No Cállate 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 ¡Gracias!